Bienvenidos al show de la cocina. Yo soy Dustin Lu. Estoy acá con mi querido amigo Juan. ¿Estamos? Largindo. Llamamos a la gente de Pedido Ya y quieren que hagamos un desafío donde nosotros pedimos una comida, la aplicación de Pedido Ya. Pedido Ya. Y mientras tanto, nosotros tenemos que preparar esa misma comida y ver cuál sale más rica y más rápida. Conclusión, no tenemos idea de lo que está pasando. Arranquemos. Vamos a elegir la comida acá en la aplicación. Vamos a descoloniar un poquito. ¡Listo! Una milanesa con queso, papas fritas, huevos, todas las cosas, ¿estás? Obviamente, ya me aprendo. Busquemos un lugar más lejos. Este lugar dice entre 45 minutos y una hora. Mi copa. Obvio, obvio. Ok, este. Pero... ¿ingredientes? No tengo idea. A ver, pará. ¿Viste qué crack que soy? ¿Qué hiciste, macho? ¡Increíble! Pero primero necesitamos un timer, así que poneme uno acá que arranca. Oye, pará, pará. Pero primero... El primero necesitamos un timer. ¿Listos? ¿Preparados? ¡Ya! Voy a arrancar acá con los huevos. ¿Esto se usa para los huevos? Ahí está el aceite. Son tres aceites. ¿Cuál de ese que tiene aceite? Acabo. Uno, dos. Así no se hace, maestro. Vas a tirar en el celular, capo. Esto no prende ni con nada. ¿Cuántos huevos son? ¿Tenemos dos milangas? Son dos milanescitas. Mándale dos huevos. Pero hay que meterle porque ya lo he pedido. Ya están viniendo, ¿viste? Esto como que no estaría andando, maestro. Te ayudo. A ver, a ver. Ok, ahí está. Ahí le mandó. Muy bien, da. Eso se ve en Estados Unidos, ¿no? Acá en Argentina. Es una tecnología muy avanzada para mí. Verá, bueno. Mirá, mirá, mirá cómo me sale esto. Mirá. No, esto está perfecto, ¿eh? Después tenemos el queso, papas. Hay que inventarle papu porque esto ya está cocinándose bastante. Acá valen las milanesas. Pero primero las tenemos que rebosar en el huevillo que está ahí puesto. Esto es argentino, papá. Aguanta, aguanta, aguanta. No, es al fin oligo. Ahora voy a meter la milanesa, la primera. O las dos, no sé. Mándale las dos. Mándale las dos. ¿Cuántas querés? Dos, tres, ahí donas. Yo voy a dejarte acá. Le das vuelta un par de veces. Un poquito más de huevo. Le das un poco de amor. Levantás, haces esto. Esa es muy buena. Escuchá lo que se sienta. Se pone esto acá adentro. Yo corto las papas ahora. Ok. O sea, te cambiamos. ¿La papa la querés con dedo o sin dedo? Porque no tengo idea. Vamos a ver. Oh, cuidado. Che, esto va muy bien. Sí, creo que hay que dar la vuelta en un ratito. Yo no sé si hay que dar la vuelta con esto. No, no, no. Esperamos, esperamos. Se tiene que poner golden brown. Doradita. Vamos a hacer todo acá, hermano. Ponés la papa y todo. Porque le ponen más... Es verdad, es verdad. Ya hacen los huevos fritos. Perfecto, perfecto. Vos mandás. ¿Tienen camino? Vamos a acostarnos a ver en la aplicación. Dice que le faltan 20 minutos. ¿Llegamos? Sí. Vamos a meter esto. Guarda que salpica porque tienen agüita. Ah, es verdad, es verdad. Yo voy a poner un poquito más porque tiene que estar bien arriba, ¿no? Y lo más importante es el sésamo. ¿Para qué? No tengo idea, pero el sésamo le da un efecto a comida rápida. Es como se ve el olor. Es esta bestia de belleza. Tapás a las papas fritas porque si no, no, no pueden cocinar. Ya está morochita, ¿no? Ahí está. Ah, esto ya está. Hay que poner el huevo ahí. Hay que poner el huevo. Vamos a hacerlo muy lento porque si no... Oh, se me salió. Esto es food porn. Chicos, food porn, ¿escucharon? Nos queda el queso, no sé en qué momento. No, el queso lo tenemos que poner cuando ya notemos que están finalizadas las papas. Le damos un poquitito ahí y el quesito arriba. Bueno, a ver, decíle a la gente cuándo nos queda acá con esta comida. En Real Deportivo tenemos unos 10 minutitos antes de que llegue pedido ya. A ver si lo vamos a hacer más rápido. ¿Vos sabés cuándo realmente se está cocinando bien? ¿Cómo, cómo? Es cuando se salen así como medusa. ¿Vos decís que esto se puede comer? Mirá lo que es esto, hermano. Mirá lo que es esto, esto es antiestético, negro, ya, poner eso. Yo creo que hay que apagarlo primero. Close sería en English. Que no nos quede nada. La parte más importante en todo esto es la presentación. Tiene que quedar como si fuese arte, ¿no? Si nosotros vamos a dibujar con nuestra milanesa, papas fritas a caballo. Esto es el arte, lo presentás. Las dos milanesas, la papas fritas, ¿cómo se siente? Mirá, mirá lo que es esto. Mientras se levanta. Se siente arriba de las papas fritas, un par al lado. Claro, el queso va ahí, escondés un par de sorpresitas acá abajo. Ah, para que sea más crujiente, ¿no? Claro, porque va derritiendo y literal la gente se sorprende. Como que están comiendo y dicen, ¡guau! Llegaron, llegaron, llegaron. Estamos, estamos. Espera, espera. Le falta un quesito. Espera, espera. Antes que llegue. Pongo esto y esto. Delivery. Bienvenidos. Sí, dejala ahí. No pasa nada. Mirá, esto quedó espectacular. Te desafío a que pruebes y me decís cuál salió más rica. ¿Vos crees que yo pruebe esto y eso y te diga cuál es mejor? Y sí. Bueno, yo te voy a explicar algo muy importante de Pedido Ya. Y es que en Pedido Ya, todos somos profesionales gastronómicos. Desde el que reparte hasta el que cocina. Mirá la pincha que metió. Mirá la pincha que metió el muchacho, ¿eh? Te voy a decir algo sobre esto que supuestamente es... Eh, milanesa, papas fritas, queso. Esto es un caballo que tuvo un accidente en la ruta, lo agarró un camión de papa y quedó esta mezcla acá metida. Pero por favor, esto es falta de respeto contra los cocineros de acá. Aparte, pobre, como le tiembla la mano, no tengas miedo. Próbalo. Dale, dale. ¿Viste? Tenemos un 10. Vamos, 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 vamos. ¿Supuestamente el huevo cuál es? Eh, no, búscalo. Búscalo por ahí, tiene que estar. Una milanesa a caballo es esto. Mirá esto. Ahora, yo te desafío a vos a que vos lo hagas en tu huevo. Buscando el huevo sería esto. Cuando quieran hacer algo así, una mila a caballo o lo que quieran pedir o cocinar, puse el pedido ya. No, pero, pero, hablando en serio, mirá la presentación de eso y mirá lo que hicimos otro maestro. No, 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 es que vamos que hicimos acá, es una falta de respeto que los compare. A eso les quiero decir, ¿entienden? Esto a la panza, esto al derrito de basura. Conviene más pedirlo entonces, lo hicieron más rápido que nosotros, mirá el tinchastre que hicimos maestro. Los dejo que lo disfruten, repartas el huevo ahí a la mitad, te comen la milanga y si quieren un postre, vos también lo pueden pedir por pedido ya. Un provecho, mensajos. Adiós. Bueno, igual, ¿qué se le va a hacer? A veces uno puede ganar, a veces... En las mejores familias pasa, hermano. En las mejores familias. A ver, dejame probar un poquito de eso. Esto igual le parece muy rica, así que... A ver, maestro. Seguimos honestos, hermano. Muy bueno. Yo creo que no se compite con esto. Te bajás la app, elegís y ya, ya está, listo. Pedido ya, te llena el corazón. Seguimos honestos. ¿Qué teníamos que hacer con esto? Ah, eso no usamos nunca, es un merdillo. Creo que esto puede con la carne. No, claro, cuando estaba la milanesa había que darle pa, 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 para que sea firme, ¿no?